ay que estamos todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a la nueva review hoy estamos con el capítulo número 7 de la nueva temporada de fairy tale capítulo que ya no cierra así que va a ser una review bastante corta nos cierra el arco del dios del agua del dragón divino del agua digamos este sería el último capítulo conocemos un poco más a los otros dragones o por lo menos sabemos cómo se llaman conocemos también comenzamos un poquito de su historia pero muy poquito ya creo que ya ya puedo imaginarme cuál es el dragón más fuerte de los cinco es decir me fobia es el más débil seguro de hecho él mismo lo dice pero ya puede imaginarme quién de los dos y quién de los otros cuatro es el más fuerte y no es línea línea es el más violento pero no es el más fuerte bueno como recordarán el capítulo pasado y línea le dio sus llamas a natsu natsu derrotó a fobia al tal punto que lo juega al borde la muerte básicamente pero no lo juego de la muerte sino que le sacó todo su poder mágico ese ya no tiene más poder mágico o sea que ya nunca más habrá problemas en cuanto a la subida de marea llevar que sólo bueno no no sé si esto afecta al poder que tiene no es la maga está la maga blanca que creo que no afecta en nada no afecta mucho de hecho también han desaparecido los muchachos de fairy tale que bueno la maga blanca está en un en un barco no sé si ella está con lo que hemos secuestró entre comillas no a los de fairy tale o si es que los escondió los hizo desaparecer no lo sabemos todavía no sé si ahora cambiará de opinión porque ya bueno el opinión de todo este primer arco digamos entre comillas y contra comillas bueno bueno siete capítulos digamos no sé si cambiará el opening o por lo menos o sea no el opening sea la canción sino que el diseño del open sea las escenas que aparecen en el open y que es tan buena la verdad ya lo había dicho pero bueno en fin natsu le dio las tetas a lucy increíble ya lucy le dice no me quemaste los pechos no sé qué y natsu la agarre le levanta la remera como si nada ojalá me pasara a mí y todo eso pero bueno natsu también está tranquilo por todo lo que pasó realmente porque no recuerda nada de que se comió las llamas de línea pero bueno ahora vamos a hablar de lo más importante de este capítulo que es una de las cosas muy importantes porque de hecho van a buscar van a visitar fairy tale estos chicos que no me acuerdo estos dragón de slayer que no me acuerdo como se llama que de hecho hace poco lo mismo con cheral digamos en una visita fairy tale pero no los encontraron después aparece la maga blanca en un barco que mi teoría es que tiene ahí en ese barco a los muchachos de ferite hasta ahí todo bien no probamos con lo más importante de este capítulo que verdaderamente es importante en este capítulo es que fobia habla sobre los otros dragones los otros cuatro dragones que quedan y habla de bueno de lo que sonó el dragón de la luna la dragona de la luna el dragón de la madera y el dragón de oro además de ignia que es el dios dragón del fuego no de hecho confirma y le confirma a naksu que es el hijo de ignil digamos es el hijo biológico de ignil es decir vendría a ser el hermano mayor de naksu un hermano también confirmó que ignia es el más violento de los cinco pero no es el más fuerte de hecho no especificó quién es el más fuerte pero obviamente ya sabemos todos quién es el más le dio vamos a hablar de primero el dragón de la madre de la madera un dragón de madera de hecho apareció el jefe de gremio de diábolos también de hecho mercfobia le dijo les dijo que no van a estar a la altura de los otros dragones divinos y que están a otro nivel pero ahora habló de bueno hablo de ignia porque bueno justamente la línea después de al dorón el dragón de la divino de la madera que dice que puede leer las mentes ya de los humanos si puede leer realmente es básicamente y es el dragón más grande del mundo si ese es enorme es el más grande de todos y encima incluso es más grande que los dragones divinos y después hablo de selene la dragona de la luna dijo es una dragona fuerte que puede usar el poder de las estrellas y por último lo de viernes que te quiero viernes el dragón divino de oro del cual no hay información entonces cuál es mi teoría es que viernes de hecho se llama viernes literal no en japonés también se llama viernes es el dragón más fuerte de los cinco es el más fuerte de los cinco entonces y seguramente va a ser uno de los voces finales recordemos que en la primera parte de fe y te tuvimos dos voces finales que uno puede ser en este caso la maga blanca y bueno tecnología por el lado de seres y viernes por el lado de la maga blanca es decir cambiamos nada más simplemente poco la ideología no también hablaron de que ellos no se pusieron los títulos de dragones divinos y demás sino que fueron los humanos al ver semejante poder que tiene no voy a repetir marc fobia es el más débil de los cinco línea debe ser el segundo más fuerte y viernes es el más fuerte de todos porque es el del que menos información hay entonces yo creo que a medida que vayamos avanzando en la historia vamos a conocer un poco más la historia de viernes que es el dragón yo creo que es el por excelencia el más fuerte de todos y bueno así se van a dirigir hacia drags y drags y drags y drags y que es donde se supone que se encuentra el dragón de madera al dorón digamos pero antes tienen que pasar por teca nace en una ciudad muy peculiar porque de hecho hay un gremio en esa se llama fairy name no fairy tale fairy name y hay una el se llama el kiss es y esto es como en el multiverso bueno básicamente es esto no una de las cosas muy curiosa que siempre siempre me hacía muchas gracias que hay un personaje de un mmo que me gustaba mucho y lo que se llama grand chase fiel de hecho fui el jugador número uno en el mundo de grand chase era espectacular era muy joven este creo que fue la primera vez que me obsesioné tanto con un mmo y bueno y está bien sin impact que de hecho en siete días sale la nueva actualización la 5.0 tengo una gana de jugarla pero en fin cuestión bueno el esis erza digamos había mucho parentesco entre ambos personajes eran prácticamente un calco de hecho para el juego de elsewhere que es digamos la secuela directa o el hermano menor de hecho el support es el nombre del protagonista el hermano menor de el esis bueno hay un digamos hay una especie de como de de versión es y porque tiene varias versiones o sea no sé cómo explicar es como un multiverso no tiene varias versiones no crees de la caballera sangrienta no que su es digamos su skin no de de esa su skin base de esa si la la skin gratuita que te dan de ese personaje es el es erza pero de acá la china entonces me hacía mucha gracia porque era mucho que eran parecidísimas a más no poder pero bueno la verdad es que y bueno y termina ahí el capítulo termina y termina con ellos llegaron a feir y neil digamos y bueno no 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 nos extrañe que nos no nos aparezca algún natsu una luz y demás que no nos extrañe porque solamente va a pasar pero bueno la verdad que hasta acá el capítulo ha sido un capítulo muy tranquilo un capítulo para cerrar este arco y bueno y ahora arranca uno nuevo ahora arranca podríamos decir el arco del dragón de la madera así que hay que esperar un poco más y bueno pero bueno en fin espero que eso se agradecen a novedades y bien de y